¿Estás buscando todas las noticias contrastadas sobre tu piloto favorito? Pues ya sabes que Siempresteam te va a ayudar en eso, y seguro que a algunos os encanta. ¡Bienvenidos a Siempresteam y bienvenidas a las Fonews, la sección del canal donde te traigo las noticias más calentas y los rumorcitos más calentitos de la Fórmula 1! Un vídeo de hoy que viene con noticias emocionantes y esperadas por los miembros de las Trimforce, que si aún no formas parte de ella, puedes suscribirte, activar la campanita y dejar tu like si ves que te gusta este vídeo, ya que es parte de nuestra aventura, como por ejemplo... Dato que Bersaben nunca pudo responder al ritmo de Valtteri Bottas en el Gran Premio de Turquía, el director del equipo Red Bull, Christian Honer, cree que el panorama competitivo entre los dos equipos ha cambiado en las últimas semanas. Si bien Red Bull Racing parecía tener una ventaja de ritmo antes de las vacaciones de verano, la llegada del nuevo motor de Mercedes desde Spa ha impulsado la velocidad en recta del fabricante alemán, y aunque anteriormente Red Bull podía contrarrestar cualquier ventaja de velocidad punta de Mercedes usando una configuración de carga aerodinámica más baja, ahora Honer dice que la diferencia entre los dos equipos es demasiado grande como para poder hacer eso. Prueba de ello fue la manera en que Lewis Hamilton pudo superar a Checo Pérez en la recta del circuito de Turquía, a pesar de llevar un alerón trasero de mayor carga aerodinámica. Su velocidad en recta ha dado un paso adelante significativo recientemente, y creo que si bien antes podíamos igualarles con alerones más pequeños, ahora ya no podemos acercarnos, dijo Horner. Vimos eso especialmente en este circuito, donde Lewis en particular tenía una ventaja significativa en recta con su alerón trasero más grande. Tenemos que maximizar nuestro coche lo mejor que podamos, y como digo, es sorprendente que hayan dado el paso que han dado con las unidades de potencia. Mercedes ha sufrido con la fiabilidad de sus unidades de potencia más antiguas, pero la introducción de los nuevos componentes recientemente para Bottas y Hamilton les han ayudado a aliviar gran parte de sus preocupaciones. La naturaleza de los motores actuales de larga duración también significa que permiten el uso de más potencia cuando son nuevos, y van sufriendo una degradación constante de rendimiento en el transcurso de su vida útil. La ventaja que tuvo Mercedes en Turquía le da esperanza para la próxima carrera de Estados Unidos, antes de las visitas de México y Brasil en países con más altura sobre el nivel del mar. Probablemente estos favorezcan a Red Bull. Para Horner, la situación actual hace que su equipo no pueda permitirse dejar escapar ninguna oportunidad que se presente. Sabemos que la próxima carrera en Austin ha sido un bastión de Hamilton durante bastantes años, lamentó. Pero luego México y Brasil, con suerte, las carreras con mayor altitud tendrían a ser bastante fuertes para nosotros en el pasado. Y luego no estoy realmente seguro de qué esperar en las tres últimas citas. Va a ser fascinante, pero sabemos que vamos a tener que estar a nuestro nivel más alto. Nos las arreglamos para sacar el máximo que pudimos aquí en Turquía, con una gran ejecución en las paradas de boxes y una buena estrategia. Eso fue positivo. Pero este circuito ha sido fuerte para Mercedes en cuanto a ritmo absoluto. Y es lo que ha hecho Christian Honner para terminar. Red Bull condujo con una decoración especial durante el fin de semana de carrera en Turquía para honrar la asociación con Honda. El proveedor de motores dejará la Fórmula 1 después de esta temporada y la intención era despedirse en el Gran Premio de Japón. Pero eso se canceló debido al coronavirus. Para aliviar el dolor, Honda organizó una sesión de preguntas y respuestas en YouTube, donde los fanáticos japoneses podían hacer preguntas a Max Verstappen y Checo Pérez. La batalla actual por el campeonato pasará a los libres de historia e incluso podría convertirse en legendaria. La rivalidad entre Lewis Hamilton y Max Verstappen a menudo se compara con batallas legendarias en la historia del deporte. ¿Con qué leyenda de la Fórmula 1 le gustaría luchar por el campeonato? Eso es difícil, respondió Verstappen. Hay muchos grandes pilotos también del pasado, pero estoy contento con la situación en la que me encuentro ahora. También me gusta el hecho de que otros grandes pilotos condujeran en su tiempo y protagonizaron grandes batallas, así que no cambiaría nada. Estoy contento con el oponente con el que estoy compitiendo en este momento, concluyó el holandés, que está muy contento de dejar la historia tal y como está. Según Gemmul Marco, Red Bull Racing tiene una ventaja sobre Mercedes de dos de los seis grandes premios, a saber México y Brasil. Es más probable que las carreras de Estados Unidos, Qatar, Arabia Saudí y Abu Dhabi se adapten mejor al W12, o por lo menos eso es lo que ha dicho Gemmul Marco después del Gran Premio de Turquía. De momento solo veo dos carreras en las que tenemos una ventaja por la altitud, México y Sao Paulo. En los otros cuatro circuitos, Mercedes es el favorito en este momento, dijo el asesor de Red Bull en una entrevista en F1 Insider. El motor Mercedes tradicionalmente lucha con el aire en altitudes más altas, mientras que Honda a su vez pudo hacer frente a esto. Verstappen terminó tres lugares por encima de Hamilton en el Istanbul Park. El holandés de 24 años vuelve a ser líder del campeonato del mundo, y por supuesto que están contentos con el resultado de Turquía. Fue un 100% de control de daños. Bottas estaba fuera de su alcance por su velocidad, y la velocidad de Hamilton podría haber sido aún mayor después de su penalización en la parrilla, pero su nota y pérez le costaron el tiempo que necesitaba. La velocidad máxima de Mercedes es impresionante. Marco esperará que los propios Honda puedan ganar algo en términos de rendimiento, de lo contrario tendrá que prevenir únicamente del lado del chasis. Afortunadamente, Adrian Newey está en funcionamiento de nuevo después de un grave accidente ciclista hace cuatro meses. El diseñador de Red Bull se sometió a varias operaciones y estamos bien posicionados en todos los ámbitos, pero Adrian es, por supuesto, la inspiración. Volvió a la pista por primera vez aquí en Istambul y pudo ayudarnos de inmediato, afirmó Marco al medio alemán. Helmut Marco cree que Luis Hamilton trató de enviar directamente a Checo Pérez al pitlane durante su lucha en el Gran Premio de Turquía. El austríaco ha hablado del trabajo de su piloto el pasado domingo y asegura que se marcharon del Istambul Park con el mejor resultado posible. Hamilton y Pérez se vieron las caras en Turquía y ambos estuvieron en un duelo muy interesante por la última posición del podio. El británico fue muy agresivo en la batalla y obligó al mexicano a pasar por el otro lado del volardo en la entrada de la calle de boxes. Marco llegó a pensar que Hampton quería enviar a Checo Pérez al pitlane en ese momento, pues le cerró mucho la puerta. Eso sí, a Checo no le tembló el pulso y se mantuvo detrás de su rival con una defensa que fue vital para mantener vivo el campeonato de constructores. Lo empujó y parecía que lo quería enviar directamente al pitlane. Checo aguantó y lo defendió bien. Fue un momento decisivo de la carrera que le permitió acabar finalmente tercero, comentó Marco en declaraciones a Sky Sports F1. Por otro lado, Marco cree que el segundo y el tercer lugar era lo máximo a lo que podían aspirar en Turquía y por ello se marcharon más contentos, dado que Hampton solo pudo remontar hasta el quinto lugar. El trabajo del equipo fue muy bueno según el austriaco, quien piensa que no lo pudieron hacer mejor desde un punto de vista estratégico. Estamos más contentos con el resultado de Turquía, ya que es lo máximo que podíamos conseguir. Hampton únicamente ha podido terminar en quinta posición, ha indicado. Los ingenieros también han hecho un gran trabajo y los pilotos han informado de forma continua al equipo de la situación de la pista y también de los neumáticos. Su actitud nos permitió no perder nada de tiempo a la hora de efectuar las estrategias. Y es lo que ha expresado Helmut Marco para cerrar. Aunque un día después de lo normal, el director deportivo de la Fórmula 1, Ross Brown, publicó su tradicional columna dentro de la web de la Fórmula 1, donde destacó el trabajo de Checo Pérez y de Valtteri Bottas durante el Gran Premio de Turquía. Pérez fue uno de los competidores que puso emoción a la carrera con su lucha contra Luis Hampton por el cuarto lugar a mitad de la distancia pactada y posteriormente en su adelantamiento sobre Charles Leclerc para tomar la tercera posición. Un resultado que le permitió a Red Bull 1-2-3, con Max Verstappen detrás de Bottas, el ganador en Istambul. Brown señaló que esperaba ver actuaciones similares por parte del mexicano en las seis carreras que restan del calendario. Fue una actuación sólida de Checo después de algunas carreras difíciles. Expresó el directivo de la categoría antes de destacar que la conducción se presentó en condiciones de pista mojada. Un elemento de dificultad extra. Ha sido otra carrera en la que era fácil cometer errores, pero ha ofrecido el tipo de velocidad y espectáculo que esperábamos de él desde que se unió a Red Bull para este año. Hizo una justa defensa en su posición frente a Lewis Hamilton y ofreció una de las partes más emocionantes de la carrera. Tiene que hacer eso cada fin de semana. Tal vez eso no le dé un impulso y podamos ver este nivel de rendimiento de él de forma constante en el futuro. Pero la intervención de Pérez permitió que Hamilton perdiera ritmo para alcanzar el podio y contribuyó indirectamente a que Verstappen retomara el liderato del campeonato. Pero Brown no solo tuvo palabras de elogio hacia el piloto de Red Bull, sino también para Valtteri Bodas. El finlandés lució dominante en una carrera difícil, pero su actuación pasó desaparecida para muchos por actuaciones como la de Carlos Sainz, quien remontó 11 posiciones y se llevó el nombramiento del piloto del día. Hubo varios pilotos, incluyendo la brillante recuperación de Carlos Sainz desde la parte tercera para conseguir puntos, pero mi piloto del día, según Brown, es Valtteri Bodas, señaló en su columna. No puso un pie en falso en unas condiciones muy difíciles. Mercedes tenía un coche muy bueno, pero él lo aprovechó al máximo y nunca permitió una amenaza detrás de él. Él es el miembro más extrovertido del equipo y en ese escenario es difícil dejarse caer. Pero él se mantuvo e hizo un trabajo brillante. Todos sabemos que Max es supremo en esas condiciones de humedad, pero no pudo alcanzar a Valtteri. Nos demostró que si Alfa le da un coche el año que viene, él le va a responder y lo aprovechará al máximo. Finalizó Ross Brown. Choco Pérez y Valtteri Bodas jugaron papeles cruciales en el Gran Premio de Turquía. Pérez mantuvo raya a Luis Hamilton y Bodas logró una victoria dominante. Ambos aseguraron puntos importantes para sus equipos. Según Jolion Palmer, los dos jugaron un papel crucial en la decisión del campeonato. Según Palmer, Bodas tuvo un domingo perfecto. Era importante para Hamilton que Bodas ganara. Aunque Bodas mantenía la sonrisa en los rostros de Mercedes, Pérez también hizo una conducción valiente en el momento oportuno, volviendo al podio por primera vez en ocho carreras. Palmer dice que en su columna del sitio web oficial de la Fórmula 1, con demasiada frecuencia recientemente, las malas actuaciones de la clasificación de Pérez lo han vuelto redundante para ayudar en la pelea de Verstappen con Hamilton en los domingos. El ritmo de carrera de Pérez ha estado más cerca del de Verstappen que su ritmo de clasificación y nuevamente el domingo estuvo realmente sólido en condiciones difíciles. Pero donde se destacó la mayoría estaba en dañar la carrera de Hamilton, algo que parecía claro que tenía la intención de hacer por la forma en la que luchó para mantener el británico detrás de él. Cuando un par de veces en la batalla parecía que el lugar estaba perdido, hasta ahora, los compañeros de equipo, de Max Verstappen y de Hamilton, no han podido seguirles el ritmo. Pero Turquía demuestra lo importante que es el segundo piloto de un equipo. Esta temporada hasta ahora, el dual frente en la carrera por el título ha sido demasiado bueno y realmente en otra liga están sus compañeros de equipo. Hamilton solo ha terminado detrás de Pérez dos veces, mientras que Turquía fue increíblemente la primera vez en todo el año que Verstappen ha terminado una carrera por detrás de Bottas. Continúa el ex piloto de Fórmula 1. Si bien los número 2 no han sido efectivos para quitarle puntos a sus rivales hasta ahora, Turquía ilustró que el papel del segundo piloto podría ser crucial, con Bottas alcanzando de forma consistente en este momento y Pérez buscando recuperar su mojo podría hacer una diferencia decisiva con respecto a la batalla por el título más reñida en años. Y es lo que ha dicho Jolion Palmer para cerrar. El director del equipo Red Bull, Christian Honner, ha calificado la asociación ampliada con Honda después del fin de año como una gran noticia. Para el equipo y reveló que las piezas de la unidad de potencia se van a fabricar en Japón hasta 2023. A pesar de la retirada de Honda de la Fórmula 1 al final de esta temporada, las dos partes acordaron una asociación prolongada que cubrirá todas las actividades del automovilismo y los programas juveniles de Red Bull y Honda. Red Bull se hace cargo de la propiedad intelectual de las unidades de potencia de Honda para 2022 en adelante, pero ya había dicho que el fabricante japonés suministraría motores de Sakura durante el primer año de la iniciativa de Red Bull Powertrains. Honner ha sugerido sin embargo que la fabricación de piezas se va a mantener en Japón hasta por lo menos 2024. Cuando se le preguntó qué diferenciará la asociación entre este año y el próximo, Honner respondió Muy poco, muy poco. Es una gran noticia para Red Bull Powertrains porque realmente nos ayuda a tomarnos la mano en este periodo. Así que obviamente estamos formando un equipo que ya está muy enfocado en las nuevas regulaciones. No fabricaremos ninguna pieza para 2023 ni componentes. Tendrá que venir todo de Japón por lo que sería imposible asumir esto. No tenemos las instalaciones o la infraestructura para hacer esto. Entonces las instalaciones que estamos construyendo en Milton Kings están muy centradas en los preparativos y por supuesto en formar un equipo técnico para hacer frente a las nuevas regulaciones. Y es lo que ha dicho Christian Honner para cerrar. Mientras que Totogov piensa que 23 carreras es demasiado para los empleados de Fórmula 1 Christian Honner piensa lo contrario. Hace una comparación con el pasado y también ve las oportunidades para ser más eficientes con el calendario. En 2022 la Fórmula 1 correrá 23 carreras y será la temporada con más grandes premios en una temporada. Y eso por supuesto aumenta la carga de trabajo de todos los involucrados. Mientras que Wolfe piensa que todo se vuelve demasiado para sus empleados Honner piensa que la carga de trabajo se va a distribuir de una manera diferente. Todo el mundo tiene opciones en la vida. Podrías ir a la Fórmula 2 y hacer 12 caras y ganar la mitad de dinero. Creo que muchos muchachos en el paddock olvidan que hace 10 o 15 años fuimos a las pruebas de enero y luego los pilotos y sus ingenieros iban de carrera de prueba en carrera de prueba. Dice Horner a Sportsmail. En esos años Horner se refiere a que había menos carreras pero no había un límite en las pruebas. Los ingenieros estaban, si era posible, pues más ocupados de los que están ahora en términos de equilibrio laboral y no vemos mucho a los mecánicos en la fábrica entre carrera y carrera porque los autos no están ahí. Y aún así, Horner cree que hay más que en este mejora en términos de eficiencia porque ahora el circo de la Fórmula 1 da la vuelta al mundo pero a veces eso podría ser mejor. Creo que es manejable si vamos a las sedes correctas en el orden correcto en todo el mundo. Se refiere Horner a la organización de carreras por continente. Red Bull sustituirá los logos de Honda por los de Acura en sus alerones traseros y en los monos de sus pilotos en el próximo Gran Premio de Estados Unidos. Los Hamilton Games publicitarán su marca de lujo de Honda en Austin y será la primera vez que está presente en la Fórmula 1 desde 1992. ¿A cuál es la marca de coches de lujo de Honda? Y sus principales mercados son en Estados Unidos y Canadá. Con el fin de acercarse al mercado estadounidense, Red Bull introducirá su nombre en los monos de Max Verstappen y Checo Pérez, según avanza el portal web de Países Bajos Racing News 3065. Acura también está presente en Austin en el alón trasero del RB16B, zona en la que ha aparecido el nombre de Honda durante toda la temporada. En lo que a Alfatari respecta, se desconoce si también harán cambios igual que en Turquía con dicha parte del monoplaza o si mantendrán su diseño habitual. El hecho de que Acura tome lugar de Honda en algunas partes del RB16B no significa que Honda vaya a desaparecer del coche ni tampoco de los monos de los pilotos. Los de Sakura tendrán su logo presente en Austin, pero parecerá a menor escala durante todo el evento. Red Bull ya llevó una decoración especial en su monoplaza durante el Gran Premio de Turquía con el fin de agradecer todo el esfuerzo que ha hecho Honda durante sus cuatro años de colaboración. En Austin, la marca de las bebidas energéticas regresará a su decoración tradicional, pero con publicidad de Acura. Acura ya estuvo presente en la Fórmula 1 durante la primera era de McLaren Honda. Los de Tokio tenían su nombre publicitado en la visera de Dayton, Senna y Alan Prost durante las temporadas 1988 y 1989. Tras la salida del piloto francés, su acuerdo prosiguió en la siguiente década hasta 1992. Enhorabuena, miembro de la Steam Force para ver que hasta el final de este vídeo. No te olvides de suscribirte y dejar un like si te ha gustado el vídeo de hoy. Si no te ha gustado, pues entonces déjame un dislike, pero por lo menos una nota para yo saber si te gustan estos vídeos o no. Mira este vídeo para ver más vídeos como este. Mira esta lista de la producción para estar enterado o enterada de todo lo que hago yo aquí. Y bueno, pues de mentas, cuídate mucho y chao.